Bienvenidos a una nueva edición de Lo Justo y Necesario, transmitiendo como siempre desde nuestros estudios acá en Bellas Artes por el periodista ATV. Como siempre, también interesantes invitados y temas. Hoy tenemos a una amiga de la casa, Beth Gerber, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Como habrán notado por su acento, que no lo pierde, a pesar de que vive en Chile, Beth es argentina, pero además, y lo más importante, es directora del programa Opinión Pública de la Fundación Chile 21 y vienes llegando de Buenos Aires. Exacto. Por lo tanto, traes noticias frescas de Argentina respecto a toda esta llamada crisis que está viviendo el país trasandino y que ha ocupado tantas portadas, no solo en Chile, sino en todo el mundo, donde pareciera ser que los expertos dicen otra vez Argentina mal. Va a tener una salida, quizás como la del 2001, catastrófica. Ya incluso hay algunos memes que muestran y se escucha a un helicóptero partiendo de la Rosada y ahí a Macri diciendo, adiós, adiós. ¿Tú qué vienes llegando de allá? ¿Cuál es la real situación de Argentina hoy? Bueno, en primer lugar, algo de humor negro. Cuando dijiste, trae noticias frescas, yo llegué el domingo, así que ya estoy atrasada. Esto de humor negro porque en estas circunstancias, tres días y en Argentina, o cuatro, son mucho, pero no pasó demasiado. Lo cierto es que más allá de ir Dujovne, Ministro de Hacienda, al fondo no hay todavía grandes novedades, ¿no? Y los discursos del día lunes, es todo esto que estamos manejando acá. Ahora, esperemos, digo, todos los que tenemos algún nivel de aprecio por el país y de responsabilidad, deseamos que esto no termine como en el 2001, que fue nefasto, muy grave. Hubo incluso en manifestaciones, vos te acordarás, gente muerta, pero además es terrible que no se termine un periodo presidencial. Espero que no sea así y tengo esperanzas en que no sea. La cuestión es qué sucederá entonces, porque de verdad Macri, el gobierno de Macri, el país y el gobierno encabezado por él, va a ser una situación extremadamente crítica y la receta que están aplicando, que se enfoca básicamente en el ajuste y en esto del déficit fiscal cero, ya ha sido aplicada en la Argentina con malos resultados. Bet, tú en el fondo tuviste la oportunidad de conversar con mucha gente que decide o que tiene mucha opinión en Argentina y eso es importante, porque acá efectivamente la información que nos llega a través de la agencia y los diarios, que fija el acento en eso, que esto es una crisis del populismo y que se soluciona prácticamente con un gran ajuste donde el Fondo Monetario Internacional va a prestar plata, pero a unas condiciones bastante complicadas para los argentinos. ¿Es así la receta? Bueno, en general la cobertura de prensa acá de la Argentina es muy pobre y sesgada, porque básicamente los medios de prensa más grandes, digo los diarios, voy a decir marcas por todas partes acá. El Mercurio y la Tercera levantan básicamente información de dos grandes diarios argentinos, la Nación y Clarín, y han sido en general muy sesgados. Ahora, si era más clara la posición, por ejemplo, de Clarín, Nación antikirchnerista total, ahora ya, por ejemplo, y la de Nación y Clarín bastante macrista, ya Clarín está claramente antimacrista, ya está crítica, muy crítica. Así que esto también llama la atención por qué hasta los amigos están bajando del barco, por llamarlos de algún modo a los que se bajan del barco, ¿no? Que decimos de otra manera, cuando se hunde un barco. Pero lo cierto es que el periodismo, que era muy próximo a Macri, en TV, en radio, también está crítico ya, como que no da para más. Lo del populismo, a ver, me parece que están mezclando de todo ahí, pero de todo. Primero hay como una caricatura del peronismo, ¿no? Parece que el peronismo fuera una manga de mafiosos, por decirlo mal y pronto, un grupo de gente que reparte y gasta siempre más de lo que tiene, y ese es el gran mal del país, porque son clientelares, mafiosos, etcétera, y esto es algo que se repite permanentemente y que no tiene ninguna seriedad. Es como muy poco serio y consistente hacer un análisis de ese tipo. Y yo recordaba una especie de mito urbano que décadas atrás circulaba mucho en Argentina y que decía que los cabecitas negras, que eran, terrible la forma de definirlo, pero era la gente del interior que supuestamente había traído perón, en realidad, que habían migrado internamente hacia el conurbano bonaerense para insertarse en la industria que tenía un gran desarrollo a mediados del siglo pasado, los cabecitas negras con las viviendas sociales que tenían piso de parquet, lo que estaban haciendo era, usaban el piso de parquet para hacer asado. Es una forma tremendamente despectiva y clasista de referirse a la gente del interior que venía a trabajar en la industria como obreros, básicamente. Pero también a las políticas sociales de perón. Yo con el tiempo, digo, a pesar de que crecí en un entorno básicamente antiperonista, fui aprendiendo que era mucho más complejo que aquello y que, bueno, había muchísimas conquistas sociales que se lograron, pero de derechos básicos, laborales, básicos, laborales, sindicales, sociales, entre otras cosas, el voto femenino, se había alcanzado durante el peronismo. Con las críticas, millones de críticas que le podamos hacer, cuestiones valorables y no, pero poner todo en el mismo paquete, que todo es, todo se remite o se limita al problema del populismo, que también hay, digo, gran confusión respecto de ese concepto. El populismo peronista, que lo único que hace es repartir y no se preocupa casi por trabajar, es una caricatura lamentable. En todo caso, digo, en todo caso es un error garrafal creer que con el mero ajuste fiscal, que es un problema de la Argentina, nadie lo está negando, pero el mero ajuste fiscal va a traer algún tipo de solución cuando Argentina tiene un problema tremendo de déficit externo, de déficit en las cuentas en dólares, déficit entre lo que entra y lo que sale en dólares y una cultura asentada, vos lo sabés muy bien porque viviste en Argentina, muy asentada, digo, con el dólar como ancla, apenas hay devaluación, inseguridad, todos corren al dólar. Sí, es así, y hemos visto estos días cómo se produce, y no solo eso, la salida y sacada de dólares del país que son importantes. Ahora, en la última edición de la revista El Periodista, que escribe Carlos Suárez, periodista también de dilatada trayectoria en Argentina, plantea que esta es una crisis estructural, pero que no es producida por lo anterior, sino que es producida básicamente por los gerentes o por los amigos de Macri, porque lo que falló son las expectativas que genera Macri, por un lado, y por otro lado que no se resuelven con estos llamados a invertir o a volver a hacerlo en Argentina. Él incluso da el ejemplo de un ministro de Economía que en su momento dice, les hablé a los empresarios con el corazón y me respondieron con el bolsillo. Pugliese, ministro de... Sí. Y acá estaría pasando aproximadamente lo mismo, ¿no? Es decir, la crisis no va por el populismo, no va por la corrupción, no va por el gobierno de Cristina, sino que por las expectativas que tenían respecto al modelo económico. Mira, ahí, por supuesto que depende de tus posiciones y, digo, el paradigma político-económico del que partas vas a tener una mirada u otra. Los críticos, digo, los economistas ortodoxos y críticos del kirchnerismo y políticas aplicadas en ese periodo te dicen que es todo culpa del kirchnerismo, del populismo, etcétera, etcétera, de gastar más de lo que hay, qué sé yo. Quienes tienen otra mirada, no. Ahora, si vamos a los números, pero tratando un poquito de superar que dependa de si sos progresista, conservador, neoliberal, de izquierda o derecha, digo, la economía no es objetiva, pero tratemos de ir un poco a los números. Lo cierto es que, lo cierto es que en este gobierno se profundizó enormemente el déficit y la deuda. O sea, el gobierno de Macri levantó el cepo. O sea, Argentina tiene este problema de fuga de capitales, de ir corriendo al dólar y de déficit en la cuenta externa casi siempre. Casi siempre. Salvo en periodos muy excepcionales, esta brecha entre lo que sale y lo que entra en dólares fue menor. Pero es enorme. El tema es que Macri levantó el cepo cambiario, que no era un capricho del kirchnerismo. Estaba puesto como una forma de resolver o paliar esto de que los dólares salgan a lo loco. No fue un... Yo no estoy defendiendo aquello porque era una medida puesta a lo bruto. El cepo y lo que generó finalmente, puesta e implementada así, era que hubiera un dólar blue, un dólar paralelo. No está bueno. Tampoco está bueno o es mucho peor lo que hizo Macri, que levantó de inmediato el cepo, se disparó el dólar apenas asumió. ¿Te acordás? Saltó de 9 a 14 en los primeros días de gobierno. Dijo voy a terminar con la inflación. Para nada pudo pagar la inflación y esperó sentado que lleguen las famosas inversiones. Digo, dio... Partió de una expectativa completamente poco realista al decir van a llegar... ¿En qué se basaba su estrategia? Porque creo que no hubo modelo económico, creo que no hubo una política económica. Digamos que estrategia. En, bueno, van a llegar las inversiones del extranjero. ¿Por qué iban a llegar? Todavía nos seguimos preguntando qué fue lo que la fantasía que tuvo, que le hacía creer que iban a llover inversiones del exterior, las prometió para el segundo semestre, no llegaron y no llegaron nunca más. ¿Qué hizo para paliar aquello? Endeudarse, endeudarse, endeudarse. Que en el segundo gobierno de Cristina, pese a que todos los indicadores macroeconómicos fueron malos, dos fueron buenos. El empleo, desempleo, digo, no subió el desempleo, estábamos bien en esos términos. Y la deuda, la deuda en función o en relación del PBI estaba en unos mínimos históricos. Se disparó la deuda con Macri, se endeudó alegremente en el 2016, se siguió endeudando en el 2017. En el 2017 la deuda en términos externos es de 4,8 en relación al PBI. La de Chile está por el 1,5 más o menos y si te lo digo en millones de dólares, ronda los 30 mil millones de dólares que es más de la mitad de las reservas de Argentina que asciendan en el 51 mil millones de dólares. O sea, más de la mitad se endeudó en el 2017. ¿Qué pasó en el 2018? Porque iba a seguir dándole a la bicicleta de la deuda sin ningún sostén productivo detrás. Pasó que, entre otras cosas, la Reserva Federal aumenta las tasas, lo que le pasó a todos los países. En Chile también hay una pequeña devaluación o lo que en otros países fue una pequeña devaluación y una suba del dólar, en Argentina es una tormenta. Porque venía endeudada, porque venía mal y porque existe esta cosa psicológica de las corridas cambiarias y de enseguida poner todo en dólares o poner la plata afuera. Y además bajó, perdón, central, de entrada, las retenciones al campo. Quiero decir, si te está desvelando el déficit, el déficit fiscal, lo que tenés que hacer es recaudar más. Esto no depende de que sea de izquierda o de derecha, tenés que recaudar más. ¿Qué hizo? Bajar gradualmente las retenciones, los impuestos a los productos del agro, que en Argentina son tremendamente importantes. ¿Por qué hizo esto? Ahora tuvo que dar marcha atrás. El lunes una de las medidas que anunció es que ponía nuevamente impuestos, bueno, retenciones, impuestos al agro y otros productos. Igual van a ser fijas, digo, cuatro pesos por dólar, cuando, digo, en realidad si sigue aumentando el dólar vas a pagar mucho menos de impuestos. Pero, ¿por qué sacaste impuestos si tenías que recaudar? No, la tormenta perfecta. Totalmente. Y en el discurso del lunes era como que se dirigía a sus amigos, ¿no? Daba la impresión que era, perdonen por lo que voy a hacer, que les va a afectar el bolsillo. Y estaba en el fondo también tratando de tocarle el corazón. Cuando vimos que, por ejemplo, acá en Chile pasó, y algún empresario lo dijo por ahí, nosotros no somos amigos de los gobiernos y los presidentes, nos interesa que las medidas sean correctas y concretas para recuperar la confianza. Pero nuevamente le respondieron con el bolsillo un llamado al corazón. Perdonen, me duele, pero yo también me pregunto qué hubo detrás de sacar las retenciones en un comienzo. Es decir, yo somos gente como uno, ¿no? Yo soy como ustedes, los entiendo. ¿Por qué vas a sacar al sector, uno de los sectores más ricos de la Argentina? Bueno, digo, son opciones políticas también, pero tal cual. El lunes decía, voy a hacer algo que no me gusta, que me duele. Más allá de un discurso ensayado que falló un par de veces, esto ya circuló en los medios y por todas partes. El discurso de Macri del lunes fue grabado un par de veces, tiene muchos errores, si ven la gestualidad, está completamente sobreactuado. Pero dijo que eran los primeros cinco meses más malos de su vida desde que estuvo secuestrado. Apeló mucho a la emoción. Absolutamente. Ahora, ¿cuál es la Argentina viable? Porque es una pregunta difícil. Yo sé que necesitaríamos quizás tratados de sociología, pero vemos que las crisis se repiten, son profundas. Esa pregunta, y por otro lado, ¿por qué a Chile le conviene caricaturizar a Argentina y a su gobernante? Tú que eres experta en opinión pública, que lo vemos casi siempre, la caricatura de los países vecinos en general, pero de Argentina muy en particular. ¿Me compromete? Porque yo sigo viviendo acá. Sí, bueno, pero... No, bueno, a ver. La Argentina viable. Yo no soy economista, sin embargo, para entender el país, me veo obligada y lo hago a estudiar bastante de economía. Argentina, me parece que repetir recetas... A ver, sabemos lo que no es el camino y es lo que se está haciendo, justamente. Repetir recetas de ajuste, ahora no es solamente equilibrio fiscal, sino que es déficit cero. Argentina se había comprometido con un 1, no sé cuánto y ahora se comprometió con déficit cero. Es decir, peor aún, cortás más el gasto público, enfriás más la economía, nada indica que eso pueda llevar a moderar en algo la crisis. Porque, por otra parte, le agregás el peligro del estallido social que se están conteniendo porque mantienen algunos programas sociales, ¿no? Pero eso es muy, muy grave. Jamás nos resultó. Jamás resultó y, además, no solamente Argentina, en el mundo, digo, por algo se inventan las políticas contracíclicas. Digo, de modo tal que cuando hay recesión, no enfries más porque lo más probable es que haya más recesión. Argentina está en recesión. Si ajustás y seguís cortando, lo más probable es que haya más desempleo, más recesión, etcétera, etcétera. Y también esto provoca que haya menor ingreso en todo sentido. ¿Qué es lo que se puede hacer ahora? Es terrible lo que voy a decir. Pero la única posibilidad urgente, así en lo inmediato, es que lleguen dólares y la única forma de que lleguen, es parche, digo, porque esto es parche curita, es que lleguen vía deuda. O sea, ahora necesitamos los dólares del fondo que van a llegar en condiciones draconianas, como siempre una vez más. No hay otra. El mero ajuste, el mero ajuste fiscal, que nuevamente te pueden dar un poco las cuentas internas. Los ortodoxos te dicen, en cuanto hay equilibrio y hay ajuste y se hacen las cosas prolijamente, va a llegar el crédito y van a llegar. Y esto no ha sido así. Es mentira. Lo dije toda la semana. Por suerte, ayer lo dijo Stiglitz, el premio Nobel también. Así que tenemos un respaldo de un Nobel diciendo, esto es nefasto, que nuevamente se responda a la recesión con más recesión. Porque además hay un problema de esta inflación en la Argentina. Ahora hay recesión con inflación, que es una combinación extrañísima. ¿Por qué conviene en Chile? Yo lo he pensado mucho y es medio perverso lo que voy a decir. No lo que yo digo, lo que creo que funciona a veces. Me parece que para aplicar políticas que en Chile, bueno, Chile ha sido un laboratorio de políticas neoliberales, ha sido el laboratorio y en muchos casos el ejemplo para muchos países que la siguieron, con resultados nefastos. Me refiero a los 90, 80, 90 y después. Argentina copió el modelo de FP, etcétera, etcétera. Todo lo que ahora se está cuestionando y viendo cómo resolver el ejército de viejos pobres que genera ese modelo. Creo que valida ese tipo de políticas. Y los gobiernos de izquierda que toman otro tipo de medidas, parte equivocadas o no, lo que hacen es poner en jaque cuestiones que hacen estructuralmente al modelo en Chile. Digo, gratuidad en educación, servicios de salud pública, en fin. Son todo una opción política. Es decir, mirarse en un espejo de responsabilidad social del Estado. No conviene. No conviene porque le va mal. Y conviene mostrar el fracaso. Mirá lo mal que le fue y todo es culpa de un Estado o políticas públicas, un Estado fuerte, políticas públicas muy basadas en la redistribución, etcétera, etcétera. Para mostrar un ejemplo, la Universidad de Buenos Aires. Porque generalmente se dice que es un desastre y aparecen todos los rankings siempre mejor que cualquier universidad chilena. Pero no conviene que eso sea, digo, no conviene instalar y difundir aquello. Los rankings, eso también me llama mucho la atención, viste, los rankings se manejan con total arbitrariedad, ¿no? Bueno, una de las cuestiones que más me preocupan de la actual política de Macri, que viví la semana pasada, es los recortes en educación, en ciencia y tecnología. Sabés, ya que uno de los ministerios que desaparece es el de ciencia y tecnología. El de salud también, cosa terrible. El de trabajo también, digo, se licúan en otros ministerios. Pero en educación, en la crisis muy severa, uno de nuestros orgullos históricos, que es la educación pública y la educación pública universitaria, con la UBA situada siempre en los mejores rankings internacionales, posicionada del mejor modo. Bueno, la semana pasada había más de 50 universidades públicas en paro, por falta de pago, por recorte de presupuesto, porque hay docentes que no cobran hace meses. Y de hecho hubo una marcha multitudinaria el día jueves, a la que también fuimos, con unas 300.000 personas. Te tocó una semana tremenda la que estuviste en Buenos Aires. Tremenda. Se dio todo, ¿no? Todo, todo. La marcha de los docentes, el estallido, digo, la corrida cambiaria, llegué con un dólar de 31, me fui con un dólar de 39. Sí, tocó de todo. ¿Y la grieta? Porque eso, cuando, yo me acuerdo, estuve previo a las elecciones en Buenos Aires, y era tremendo. La división que había entre los amigos, la familia, etc. ¿Esa grieta se ha profundizado en estos años con Macri? Yo creo que Macri, lejos de... A ver, Cristina Fernández jugó a la polarización. En mi perspectiva, lamentablemente, jugó y apostó a la polarización. Le sirvió para mantener un piso duro tremendo, pero también dividió al país, lo que vos decís, la grieta. Y creo que el triunfo de Macri, más que en adhesión a Macri, tiene que ver con la oposición a Cristina, que saturó con aquello, ¿no? Macri, lejos de buscar la prometida, digamos, conciliación, reconciliación o acercamiento de las partes que prometió en campaña, con tono, digo, casi pastoral, siguió apostando aquello. Porque también vio el rédito, como Cristina lo debe haber visto, el rédito en mantener un enemigo muy claro, muy fuerte, que era Cristina, y sigue siendo porque Cristina tiene un poco más del 30% de intención de voto. Así que por ahora es la que más nuclea. Y Macri mantuvo aquello. Lo que yo veo en estos días es, en una superación de la grieta, pero se ha desgranado el piso de Macri. Y creo que en esta búsqueda de, en esta urgencia por la búsqueda de soluciones, podría haber algo así, no te digo una superación de la grieta, pero una moderación de aquello. No sé qué va a ser el peronismo, porque está dividido, ¿no? Por un lado está el kirchnerismo con su piso importante, pero creo que la otra mitad del peronismo está, digo, más o menos, me parece que esa mitad y mitad está en otra cosa. ¿Y qué pasa con ese piso del kirchnerismo después de todas las denuncias? Los cuadernos, el tema de las platas, los bolsones de dinero. ¿Cómo se vive allá un tema que lo vemos a diario y repetidísimo en imágenes acá? Eso también es otro, tenemos para otro programa con los cuadernos, ¿no? Los cuadernos a los que se da tanta importancia, no por negar la relevancia de la corrupción, pero atribuir, escuché economistas esta semana y argentinos, en programas en la televisión chilena, decir que los cuadernos eran un factor que incidía en la actual crisis, la corrida a cambiar y etc. La deuda y el déficit que arrastra Argentina en dólares es histórico. El 2017 fue pero escandaloso. Los cuadernos fueron, saltaron hace unos o dos meses. Es completamente absurdo pensar que en los mercados, digo, no sé, se produjo un salto del dólar y de la deuda por los cuadernos. De hecho, Macri en su discurso lo dice. La corrupción de estos días que hemos visto a través de la televisión ha generado también una desconfianza. La confianza se cayó por los cuadernos, digo, los cuadernos que supuestamente escribió un señor sargento, ex-sargento, exonerado por problemas psiquiátricos de la policía, y como dicen en Argentina, un señor que habla como Monzón, vamos a aclarar que era un boxeador que... No precisamente su retórica, por eso su fina retórica. Y recordemos que además asesinó a su mujer. Asesinó a su mujer, por eso dicen, Centeno, qué curioso, habla como Monzón y escribe como García Márquez. Me parece que los cuadernos están escritos, los cuadernos nunca se vieron, la fotocopia de los cuadernos están escritos como García, con muy buen estilo, como García Márquez. La cuestión es que solo hay fotocopias de aquello. Sí parece que hay elementos de verdad, digo, porque hay datos que cierran, pero claramente son una operación de inteligencia en el sentido que aparecen en determinado momento, redactados para la ocasión, etcétera, etcétera. Lo que no quita que sea grave, que sí hay elementos de, parece que hubo pagos, coimas, etcétera. La cuestión es que, la corrupción es grave, sí. ¿Explican la crisis? No. ¿Tienen que ver con el déficit externo de Argentina? No. ¿Tienen que ver con el déficit fiscal? No. Y con la falta de política económica? Tampoco. Se acercan elecciones en Argentina. ¿Podríamos tener un escenario similar al de Brasil, donde Cristina Fernández siga primera o bien evaluadas las encuestas y presa, por ejemplo? Ah, me habías preguntado también de la mano de esto, ¿cuánto impacta lo de los cuadernos en la opinión pública? El electorado de Cristina no lo movió mucho y es más, en las encuestas lo que indican es que en general no movieron demasiado. Es decir, como estrategia comunicacional, probablemente, por Durán Barba o alguien del entorno, no dio resultado, no logró distraer demasiado a la opinión pública argentina. O sea, logra distraer más bien a los medios, más a los medios del exterior y a los medios amigos, porque se hicieron una fiesta con los cuadernos, pero no pasa gran cosa en la Argentina con aquello y tampoco lograron distraer. Digo, se venía una corrida cambiaria, esto se veía venir, creo, y no. Esto es lo que más preocupa a la opinión pública. Para nada. El tema de los cuadernos no movió la aguja. Si podría producirse algo así y podría ser. Yo no sé, a pesar de todo, no creo que Cristina sea candidata, más allá de los cuadernos. Tal vez es una expresión de deseos, lo mío. Yo preferiría que no, porque apostar, seguir apostando a la polarización y claramente Cristina genera muchísimos anticuerpos, pero igual sigue siendo la que, por ahora, la figura que tiene más apoyo. Porque del otro lado, ojo, hay todavía un interrogante. Como te decía, el peronismo está dividido. El otro sector, lo que queda, que lo están llamando, no me acuerdo, pero es algo así como, peronismo civilizado, pero es algo por el estilo también en la caricatura. Ese peronismo todavía no tiene una figura definida. Entonces, no se sabe cuánto podría llegar a nuclear. No hay ninguna candidatura por ahí. Este es el problema también. En Argentina hay movimientos sociales muy fuertes, hay marchas permanentemente. La oposición, hay muchos sectores de oposición que salen a la calle, que mueven cientos de miles de personas y te hace pensar que, bueno, puede haber otras propuestas políticas el año que viene. Sin embargo, esa oposición fragmentada no está articulada, no se vislumbra todavía cómo se podría articular. Y esto es un poco lo preocupante también, porque decís, frente a este Macri, que viene en caída y que ya demostró, o sea, que ni los propios seguidores, ni el empresariado lo apoya, que hay. Y la verdad es que la oposición está por ahora muy fragmentada, excepto este núcleo importante de kirchnerismo que no es menor un 30%. Te agradecemos mucho, Beth Gelber, que nos hayas acompañado acá en Lo Justo y Necesario. Gracias a ustedes. Y a ustedes los invitamos, como siempre, a seguirnos en nuestro canal de YouTube, suscríbase, y recibirá las alertas de cada uno de los programas que invitamos desde acá, de nuestros estudios, en el barrio de Bellas Artes. Muchas gracias. Gracias.